Bueno, quiero presentaros a un amigo que tiene un proyecto musical entre manos, que se está abriendo paso en el mundo de la música y de qué manera, y que viene a comentarme su proyecto musical y sobre todo a contarme que dentro de poco lo podremos ver en vivo, porque ahora lo podemos seguir en plataformas, en las redes sociales, en el TikTok, en Instagram y todo esto, pero pronto lo vamos a poder ver en el escenario. Está conmigo, se llama Yanji Hernández. Yanji, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Pues un poquito nervioso, la verdad. ¿Por qué? Hombre, yo, él es mi primera entrevista en televisión, pero la verdad que muy orgulloso de que hayas contado conmigo y que conmigo cierre la temporada, la verdad. Sí, es verdad, la verdad es que nos vamos de vacaciones y he dicho yo, antes de irnos, que venga Yanji y nos cuente cosas. Hombre, pues claro. Que nos invita un helaito. No, a ver, entenderme, entenderme. Lo del helaito es porque el tema que ahora mismo está dando caña en las redes sociales en TikTok se llama así, ¿no? Sí, el helaito. El helaito es el tema que ahora mismo pues estamos dando fuerte, por así decirlo, y ya te digo, pues vengo aquí a que la gente me llegue a conocer. Y bueno, mi plataforma digital, TikTok e Instagram es Yanji Hernández Oficial. Con dos y griegas. Sí, con dos y griegas, Yanji, que hay mucha gente que no lo sabe o se lía. Y nada, aquí venimos a que mi música, pues si Dios quiere, ojalá Dios quiera, por favor, pues llegue a todas las partes del mundo y gracias a la mano de Alfredo y espero que más gente me dé esta oportunidad de venir a televisión o a la radio para darme a conocer, pues que dé sus frutos y llegue el día de mañana a cumplir mi sueño que es ser cantante. La música es tu sueño, ¿realmente? Sí, es mi sueño. Desde chiquitillo era mi sueño, ya te digo, yo estuve en Taberna, bueno, nací en Almería, ¿no? Sí. Pero me criaba en Taberna y con 10 o 12 añillos hubo un concurso allí de Operación Truffo Junior, Desert Junior, y nada, me presenté, mi madre dijo, preséntate de tal, que tú tienes mucho arte, porque yo cuando era chiquitillo, con 3-4 añillos empezaba a bailar hasta los 13 años sevillano y flamenco. Ajá. Y no me daba mucha vergüenza. Y nada, probé suerte ahí en el programa, por así decirlo, en el concurso, y se me dio muy bien. Y desde entonces, pues, mi sueño ha sido ese, no he parado de cantar. Ah, qué bien. Y aquí estoy, yo creo que soy de los únicos de todo el concurso que sigue todavía cegado y sigue constantemente en el pensamiento. Sí, bueno, ¿entonces tenías cuántos años? Yo tenía ahí 10, 11, 12 añillos, más o menos era. O sea, que te has mantenido ahí durante mucho tiempo. Sí, la verdad, a mí siempre me ha gustado cantar. Yo, mi madre siempre cuenta anécdotas en la amiga, con sus amigos, que yo antes de hablar, canté. Yo tenía 2 añillos, 3 añillos y medio, más o menos, y yo todo lo pedía en plan, más, más, más. Yo indicaba algo, más, más, bueno, más, más, sí, pero todo era así. Y en las bodas de plata de los amigos de mi abuelo, Juan, que en paz descanse, pues, estaban encima del escenario en contratar una orquesta, y yo me escapé de mi madre, subí encima del escenario y, bueno, empecé al cantante a tirarle del pantalón. No, me lo puedo creer. Y cuando se agachó, le quité el micrófono y me puse a cantar. Y, bueno, todos se quedaron blancos porque es que canté la canción perfectamente. Y todos sabían que yo no hablaba nada. Y así fue como... No, me lo puedo creer. Sí, sí, no, broma. ¿Así? Sí, así fue. Así fue mi debut en la música, la verdad. ¿Merece la pena o no que le sigamos en las redes sociales y seamos cómo es su música ahora y seamos cómo sabe Selaico, hombre? Claro que sí. Hombre, claro. Yo, la verdad que mi intención es que la gente, aparte de escucharla, pues, lo comparta o lo etiquete o hagan historia. Porque la canción, pues, que cuando vaya al frigorífico, por así decirlo, y vaya a coger un helado, que vaya a cogerlo y te acuerdes. O que escuche la canción y te acuerdes. Está sonando de fondo ahora mismo la del heladoico. ¿Sí? Está sonando de fondo, sí, para que ya no vayamos haciendo ella. Y oye, ¿y por qué no? Estos días de verano, cuando tengamos nuestra fiesta familiar, mira, ahí está, esa simpática ilustración que podemos ver en las redes sociales. Cuando tengamos una reunión familiar, vayamos de fiesta, la ponemos. Claro, hay que ponerla. Y nos venimos arriba. Hay que ponerla, luego está en la playa. Y la vas a cantar en tabernas. Sí, la voy a cantar en tabernas el viernes 12 de agosto en la Feria de Taberna. Hay una orquesta y justamente después de, en el primer descanso que tiene la orquesta sobre las 12, 12 y menos, algo más o menos, pues ahí voy a cantar mi primer concierto, por así decirlo, con mis canciones. Porque yo, hombre, yo antes también estaba en orquesta, pero esta vez, es como digo yo para mí, son mis canciones y tienen su historia y su, ¿cómo te digo? Ese amor, por así decirlo, de no cantar canciones de otras personas. Yo quería cantar canciones mías y que ojalá Dios quiera que a la gente le llegue y, como no, que la cante y se sienta identificado con algunas canciones mías. Me imagino que la gente de Puerta Verna ya va a estar aleando esto. Sí, sí, me paran mucha gente de Taberna, hostia, Juan, qué temazo. Yo había sacado antes dos temas, era la de Amaré, que se la dediqué a mi mujer, y otra que es la de Más que Amigos, que es una historia de, bueno, el amor que tiene, siempre hemos tenido todas las personas de niños que, bueno, son dos niños, ¿no? Una niña y un niño, son amigos y, bueno, el niño le gusta a la chica o a la chica le gusta al chico, pero el otro no siente lo mismo. Y siempre está ese juego, ¿no? Pues esa canción también va con esa historia. Y ya te digo, para esa fecha, pues si Dios quiere, tendré tres canciones más, que una de ellas es Día de Verano, otra es la de Ya salió el sol, y otra que también es un temazo es Estamos de fiesta. Bueno, bueno. Así que estamos ahí en el estudio. Va a echar el verano, va a echar el verano por lo que veo. Estoy ahí en el estudio casi todo el día. Eso está bien. Claro. Y vamos, ¿vas a colgarlas en las plataformas para que las podamos...? Sí, sí, la voy a colgar en las plataformas, aparte de mi plataforma, también en la plataforma de mi productor, que es mi manager, mi todo, la persona que cree en mí, por así decirlo, y me está dando esta oportunidad, que es arroba Sander Mihai, o Sander directamente, no hay más historias. Y ya te digo, yo ahí en ese estudio con mi amigo, porque ya es mi amigo, al principio era mi productor, ahora es también mi amigo y todo, pues me ha brindado la oportunidad, cosa que en otro estudio, yo en Almería, he expuesto mis proyectos, he expuesto mis canciones, y no me han dado esta oportunidad, la verdad. Y esta persona está creyendo en mí, y ahora estoy viendo los frutos, y mucha gente, ya te digo, me para por Taberna, y mucha gente dando felicitaciones por la canción que he hecho ahora. Qué bien. Pues nos quedamos con esa canción ya aquí, dándole vueltas, nos la vamos aprendiendo y la convertimos en canción del verano, ¿por qué no? La canción del verano este año de un almeriense, de un paisano, de Jan Yernández. Muchísimas gracias por haber venido a contarlo aquí. Hombre, pues gracias a ti, a toda mi gente que me sigue y que me espera, que espero que me sigan, por así decirlo. Y nada, que esto no es posible si ustedes no me ayudan y no me apoyan. Igual que yo, todos los cantantes que hay en el mundo. Así que nada, gracias también a vosotros por escucharme y por darme esta oportunidad. Y a comer el alito, claro que sí. Claro. Janie, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen verano y suerte. Gracias.